Lo que uno ha deseado toda la vida, pasar sus años hasta que uno envejece, estar ahí, compartir con sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, y que eso quede en la familia. Entonces no entendemos que la gente te diga, mañana, no, esto está pedido, ustedes se tienen que ir. Entonces hemos pensado tanto, ¿dónde vamos a ir? Yo tengo 65 y mi esposo tiene 67. Como personas mayores decimos, ¿dónde vamos a ir? Porque nos encontramos como en una encostijada. No sabemos hacer otra cosa que no sea el trabajo de campo. Yo nací en campaña, en una casa en campaña, con una partera. Me crié toda la vida en campaña. Entonces no lográs entender cómo esas cosas pueden suceder. Porque se lucha, se trabaja, es para el bien de todos lo que nosotros hacemos. Porque no es para nosotros mismos. Lo que se produce es para todos. Y es un dolor muy grande. Y ese mismo dolor siento yo, lo he conversado con otras personas de la zona, sienten exactamente lo mismo. Se sienten como que los quieren arrancar de su lugar, de sus raíces. Por lo que han luchado no es justo. ¿Por qué? Si nosotros los que estamos acá, de generación en generación, somos los que hemos vivido, los que hemos luchado por eso, ¿por qué nos tenemos que ir y tienen que venir otros a quedarse con todo el esfuerzo? ¿Pero hay gente de acá, de Uruguay? ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.